Bien, compañeros, compañeras, muy buenas tardes, no, buenos días, perdón, es de la costumbre, yo soy de tu último año, ya las clases son de una noche prácticamente. Primero, agradecer la invitación al doctor, porque realmente eventos como estos son muy pocos en la universidad, estamos hablando justo, hace una semana me acuerdo que una persona lecano de cuál es la mejor forma de que se pueda hacer una disputa, en este caso a la universidad, que solo cree que la universidad es empresa, que todo es innovación social, que no está mal, obviamente, es justamente generar estos espacios de debate, porque al fin y al cabo generan reflexión, y qué mejor que nuestra facultad para justamente traer este tipo de eventos. Y quiero comenzar porque la temática que me ha tocado es prácticamente el movimiento estudiantil, pero sobre un tema futuro, entonces estamos hablando de que hay que construir muchas cosas para hablar de un futuro. Primero, cómo estamos en el presente, qué ha sucedido en la historia del pasado para que tengamos este presente, y justamente qué es lo que tendríamos que corregir o mejorar para llegar a un buen futuro. Al fin y al cabo estamos buscando eso, siempre mejorar. Cuando hablamos del movimiento estudiantil hay dos tópicos muy, muy, muy claves que siempre se tienen que tener en cuenta. Primero, educación, porque somos un movimiento social que disputa educación en cualquier caso. Todo va vinculado a algo, sea en acceso, sea en gratuidad, sea en mejores condiciones, pero va relacionado a eso. Y segundo, que es la política. Porque al fin y al cabo lo que nosotros hacemos es, en varios escenarios, es generamos justamente una disputa, sea a una autoridad, sea al decano, sea al rector, como también al Estado. ¿Y por qué al Estado? Porque, bueno, al menos en el caso peruano y quizás en muchos otros países, el presupuesto para la educación pública es muy bajo. Y en otros países, por ejemplo, en el caso de la profesora en Argentina, creo que el Ministerio de Educación también, como que todos estos y todos se integraron, algo que sería, ¿qué pasaría si en el Perú se dice entregar al Ministerio de Educación? Haríamos eso. Bien, quiero que entiendan esto por una simple razón. Primero voy a comenzar con el tema de lo que ha hecho el movimiento estudiantil a nivel del pasado. Bueno, hace un año, el año pasado, la Federación de Estudiantes del Perú cumplió 100 años. Y es importante analizar las tendencias del Perú porque en sus 100 años, hay tres cosas o tres momentos que fueron su mayor apogeo a nivel de todo lo que vendría a ser del movimiento estudiantil. Y curiosamente, y esta es parte de la tesis que yo comparto, es cuál fue el elemento clave que creo yo que hizo que esta cuestión resurgiera. Su vinculación a nivel nacional con un partido. Les voy a plantear lo siguiente. La Federación de Estudiantes del Perú, cuando se crea, cuando se funda, lo funda el APRA. Lo funda el Víctor Raúl Ollador de Torre, siendo él el primer presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Y quiero que entiendan que el APRA, en ese momento, en los años 20, era un partido revolucionario, era un partido que le disputaba el gobierno, que era perseguido, que peleaba justamente para la dictadura y toda esa cuestión. En su mística, llegaban a la juventud y tenían bastantes férditos, bastantes bases a nivel de distintas universidades. Pero no se quedaban ahí, sino también ese activismo político también fue vinculado con la sociedad. Porque al fin y al cabo, cuando ellos iban a sus familias y les decían, voy a hacer política, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, estaban hablando también que querían transformar la sociedad. Y eso justamente enganchaba, yo supongo, en ese momento, el contexto a todas sus familias. Quiero que entiendan esto, porque, por ejemplo, hoy en día, cualquiera de ustedes va a su casa y va a hablar, hoy en día tenía una ponencia, hoy escuché sobre el movimiento estudiantil, y tu papá va a decir, ¿por qué escuchaste eso? ¿De qué te sirve? ¿En qué? Porque si tú sigas a estudiar, ¿por qué has ido a perder una hora en tu tiempo? Y es que no comprenden justamente que es importante hacer esta política para cambiar el actual status quo. Ninguno de ustedes, y yo supongo que serán de segundo año o máximo o primer año, porque no conozco a muchos de ustedes, ha entrado, ha cambiado la manera de cómo ver las cosas antes de ingresar a la universidad a cómo estaban, cuando estaban postulando. De hecho, te deberán tener un imaginario totalmente distinto de qué era San Marcos, la universidad más antigua de Latinoamérica, es una universidad muy grande, debe tener lo mejor de lo mejor, y nos topamos con muchas, existen muchas deficiencias. Y de ahí vemos que justamente existen distintos estudiantes que se organizan como delegados, como centros estudiantes, centros federados, y en este caso la Fundación Internacional de San Marcos, que vienen cada cierto tiempo agitando y protestando y buscando justamente mejoras a nivel para justamente mejorar en este caso nuestra experiencia como educación. Bien, el segundo hito dentro de la fe es justamente en la época de Velasco. Quiero que entiendan qué pasaba en ese momento. Todo el mundo, los campesinos, decían que Velasco era revolucionario, que Velasco era justamente el que venía a liberarlos de su presión, pero en el momento estudiantil, incluso San Marcos, lo llamaba dictador. Quiero que es interesante. ¿Y por qué hacían esto? Porque a nivel nacional las distintas federaciones estudiantiles, en este caso trabajaban con un partido en ese momento que se llamaba Bandera Roja. Ellos, su trabajo político era justamente con los campesinados. En ese caso, la disputa que le hacían al gobierno también era en esa línea, mientras el gobierno hacía una reforma agraria, una reforma con los campesinos, por otro lado, las sociedades también hacían una disputa política con los campesinos. Y esta Bandera Roja, que en cierta forma tendría que ser un partido, por toda la articulación intercategia, justamente también cumple este hecho. Él disputaba el poder, tenía bases a nivel nacional, tenía bases de juventudes, obviamente. Y el tercero, y es irónico porque quizás es debatible, pero es muy cierto, fue en los antras años 80 y 90, ya finalizando, con el tema del sendero luminoso. Y toda la época lo podría hacer Ecuadorino. Quiero que entiendan, la Fereza de Estudiantes del Perú nunca lo tuvo, sendero luminoso. Pero lo que sí tuvo fueron bastantes seguidores a nivel de juventud. Y eso justamente hicieron que disputaran, en este caso, a distintos otros sectores a nivel de política. Hubo un conflicto que es innegable y es justamente poco a poco que se está debatiendo. Pero quiero que entiendan que también tuvo eso. Tuvo ese alcance de partido, tuvo ese nivel de bases a nivel nacional, tuvo la capacidad también de disputar al Estado y eso es innegable. Pero las consecuencias de eso son graves hasta ahora, porque una de las universidades más perjudicadas por eso fue la nuestra. Nosotros fuimos ocho años de intervención, donde se senderizaba cualquier persona que era dirigente estudiantil. Existen muchos libros, incluso existe una investigación del Dr. Lynch, que el día de ayer expuso, que son los jóvenes rojos. Esta es la biblioteca que en realidad es bien leíble, entonces los invito a leerlo. Donde explica justamente la dinámica de las izquierdas acá en San Marcos y cómo sendero en realidad era una minoría. Y justamente, quiero que entiendan, porque acá en San Marcos el nivel de politización que había era muy alto. Y la disputa que se generaba en todos los sectores era ese nivel. Y justamente, ¿qué aprovechaba el Estado con esto? Bueno, entonces es política y el sendero. Entonces es política y el sendero. Y hasta hoy sigue ese rezago. A muchos, cuando, por ejemplo, cuando se genera una... Cuando hubo una toma en el 2016, cuando hubo una toma en el 2015. Y ojo, es curioso, porque en esa toma en el 2015, en el 2016, en el enero, estuvo el rector actual. O sea, el rector actual fue parte de esa medida de toma. Lo que decían siempre, lo que usaban siempre, ah, son de MOAEF, que supuestamente son residuos en el enero luminoso. Y así, lo que hacían, lo único que hacen es que quieren combatir justamente los ideales que tienen los estudiantes y quizás aminalar el espíritu que se tiene. Al final nosotros peleamos por algo más que en este caso la educación. Otro tema, aparte, que es muy importante leer en esta cuestión del mundo estudiantil peruano, a través de sus más de 100 años que tienen, es la Federación de San Marcos. Si bien la primera Federación de Estudiantes del Perú lo maneja, lo manejó el APRA, durante esos primeros 20 años siempre la estructura era así. El presidente tenía entonces la San Marcos y el vicepresidente de la Universidad de Ingeniería, que en ese momento se llamaba Colegio de Ingenieros. Existe un libro que se llama A 100 años de la Federación de Estudiantes, mejor, sí. Existe un libro que se llama A 100 años de la Federación de Estudiantes, que lo escribió un profesor de la UNI, Edilberto Guamaní, y justamente ahí está la estructura de cómo a nivel de todos los años han ido cambiando los presidentes, los nombres, pero no cambiaban las universidades. Entonces, solo cuando ya hablo en el caso de Velasco, en el momento campesino, en la reforma, cambiaron, porque fue la primera vez que lo tuvo la Universidad de Ayacucho y la Universidad de Equipa. Y de ahí volvió a ser las amas. Pero fue una época de disputa. La Federación actual, nuestra Federación, y esto sí es por lo que consigo, que también es importante que lo sepan, tuvo 25 años de desactivación. Estamos hablando de los, aproximadamente desde el 88, 89, aproximadamente, porque fue antes de la intervención que la Federación se desactivó, y justamente vuelve a activarse en el 2015, en julio del 8 de julio de 2015, con un nuevo presidente electo, que era de esta facultad, en este caso era el Roberto Guaracas, si no me equivoco, de Sociología, en este caso de base 11. Bien, ya más o menos ha sido un gran rasgo del movimiento estudiantil peruano y general, de cómo han sido sus rayos, y como quiero que vean, siempre existe esos caracteres, una disputa con el Estado, a veces también existe un apogeo por el nivel del alcance con un partido, a la vez también existe un grado de que se disputa, en este caso es la educación. Bien, otro tema que es importante entender hoy en día, ya hablando sobre el movimiento estudiantil, es que buscamos nosotros como movimiento estudiantil. Quiero que esto se quede bien claro, al ser un movimiento social, lo máximo que siempre se busca, es justamente cómo generamos impacto para transformar la sociedad. Muchas veces, si bien lo mínimo que siempre se pide o se exige es más presupuesto, mejor educación, mejores instalaciones, en el fondo también estamos buscando un mayor acceso a la educación de parte de los ciudadanos, porque al fin y al cabo, si nuestra facultad mejorará en sus instalaciones, si nuestra facultad o la universidad mejorará en su capacidad de cómo recibir a los alumnos, cómo tratarlos, si existiera un pabellón de estudios generales y no lo que han hecho con los estudios generales de mandorlo por cualquier lado, probablemente existieran mejores capacidades para poder recibir más estudiantes. No solo eso, obviamente, también va de la mano con el presupuesto y cómo se genera, pero en cierta forma cuando se pelea por esas cosas también existe un fin mayor que es justamente que haya mayor cobertura de la educación. Entonces estamos, en cierta forma, peleando por un derecho y al final, la educación, ¿a quién beneficia? A toda la sociedad. Terminado eso, cuando uno termina de estudiar y la educación, no solo hay que tener ahí, sino que también se entiende que nuestro servicio como profesionales también va a ser la mejora de nuestro país. ¿Alguna experiencia personal sobre esto? Yo me inicié en política gracias a una reforma laboral que era la ley Pulpín, que quizás muchos de ustedes se han escuchado y quizás también han participado. Antes de eso, yo no participaba en política, pero en ese momento yo era trabajador y cuando vi esa reforma laboral del Estado, vi la total vulneración de mis derechos, decidí organizarme. Y en ese interín encontré, en este caso, nuestro Centro Federal de Sociales, que sí existía un Centro Federal de Sociales en ese momento, y se articuló y trabajó. Y es curioso, porque si bien el Centro Federal de Sociales estaba representada en la facultad y no existía en una federación de estudiantes de San Marcos, llegó a ser el protagonista de toda la universidad, y no solo de la universidad, sino de toda la juventud. Tanto así que fue, en ese caso, el Secretario General en ese momento, que era César Amesveral, llegó a ser uno de los goceos principales de todo el movimiento de la lucha por la ley pulpir, que en cada movilización no bajaba de 20.000 personas. Entonces, quiero que vean cómo hasta el final se fue articulando, articulando, vinculando, vinculando, este algo que podría ser tan risorio como un centro federado con sus estudiantes disputando sobre política laboral, allá justamente representar todo un movimiento juvenil. Y en ese momento, hubo una victoria que también, eso sirve. Ah, perdón. Disculpe. Bien. Les cuento esto por una simple razón. Actualmente, hacer política de cierta forma es algo que tiene que ser vocación, porque a ninguno de nosotros nos dan un sueldo, o nos dan algo para hacer política estudiantil, para ir a una asamblea, para bajar a una reunión de base. Entonces, tenemos que tener un poco de amor propio por lo donde estamos para poder sacrificar ese tiempo para generarlo. Entonces, ¿qué es lo mejor cuando uno se sacrifica? Tener un triunfo. En este caso, en el momento les cuento esto porque cuando se gana la ley Bullpin, cuando se gana esa victoria, todos los jóvenes en ese momento estaban tan entusiasmados que no se quedaron ahí, generaron distintos colectivos, generaron distintos movimientos y hasta ahora persiste. De hecho, yo antes del 2014, porque eso fue en el 2014-2015, no veía mucho activismo, solo creo que existía un colectivo que se llamaba La Junta, creo por ahí, por Facebook. Pero ahora ustedes ven que existen distintas iniciativas, distintos grupos, distintos movimientos juveniles, que pueden ser cinco, pueden ser diez personas, pero poco a poco si somos personas que están dispostando y generando a, en ese caso, qué es lo que se debe cambiar como Estado. Algo así es la universidad. A veces, actualmente, creemos que porque no existe cien, dos mil personas como antes, marchando, eso debe amilanarnos, debe decepcionarnos, debe sentirnos tristes, pero no, para nada. De hecho, hace diez años no existían centros federados aquí, de hecho, hace cinco años no existía federados en nuestra facultad, pero poco a poco se iba mejorando. Quizás hoy en día, y creo que somos hay que ser en ese sentido autocríticos, podemos usar teorías orgánicamente, y ya les expliqué que también es bien difícil sacrificar las cosas, pero lo que se ha conseguido aún así con los pocos es bastante. A nivel de la federación de sus marcos, y es importante decir esto porque cuando habla subúmate, la mafia, el doctor, en realidad, habla cualquier cosa en realidad. Les pongo esto, si no se hubiera hecho la primera medida de lucha en esta nueva década, no hubiera salido cotillo, y si no hubiera salido cotillo, nuestra universidad en ese momento hubiera perdido la calidad de la universidad. Obviamente nadie se le iba a jugar y todo el mundo dijo, ¿sabes qué? Por más que ser rector, chau, FED, ¿no? La segunda medida en el 2016 fue por la gratitud de la enseñanza. San Marcos es una universidad pública, pero si bien nuestra facultad no se cobraba ni un suelo, había otras facultades que sí se cobraban, les cobraban lo que era el aporte voluntario estudiantil, que no era nada voluntario porque si no lo pagabas no te matriculabas. Entonces había una ironía y ahí le estaban cobrando mínimo 50, 70 soles. En otros le pagaban lo que era el costo de laboratorios o reactivos, que existe un presupuesto de la universidad para ello. ¿Es insuficiente? Sí, pero no es justificante para justamente cobrar a los alumnos. En realidad es justificante para que también se presione a quien debe dar el presupuesto, en este caso es el Estado. Bien, y se consiguió justamente eso. Y también en ese momento había otro problema que era lo de la biblioteca de Harvard. Bueno, el tema de los de Harvard en realidad yo sí consigo que es un buen programa en el sentido de beneficiar a los estudiantes que se han esmerado constantemente académicamente para justamente tener este tipo de servicios como las distintas becas que cualquier estudiante con tercio superior o quinto superior puede hacer. El problema fue que en ese momento le instrumentalizaron siendo incluso prohibido por la ley universitaria actual que se le deba dar cualquier tipo de beneficio a los representantes de co-gobierno en este caso asambleístas universitarios o consejeros o consejeros el rector mandó a 20 estudiantes de 12 a 20 estudiantes no recuerdo bien el número de asambleístas y consejeros que es una casualidad grande súmate a esta agrupación que justamente ahora dice que está en contra el rector. Por eso también hubo un juicio se ganó la universidad y esa es una falencia total de su nido por lo cual también yo estoy en contra de su existencia si el error lo comenta una autoridad ¿por qué sancionan a la universidad? Entonces en este caso la sancionada por la actitud o por esa cuestión no fue el rector sino fue la universidad el presupuesto quitado fue de nuestra universidad entonces ¿qué motivación hay en denunciar una actitud una mala práctica en la autoridad si es perjudicado va a terminar siendo el estudiante porque tendrías menos presupuesto tendrías menos cosas que puedes generar en la universidad no existiría ninguna no existe ningún incentivo entonces esas cosas son parte justamente del debate la tercera medida fue en su momento porque ni bien la universidad post estatuto se aplicó hubo una mala práctica en el sentido de que todos los estudiantes observados porque antes en el anterior estatuto creo que se permitía hasta 5 o 6 repitencias lo que ya tenía en ese nivel de repitencia automáticamente era separado de la universidad sin haber recibido una tutoría sin haber recibido o incluso o cualquier otro procedimiento de seguimiento de por qué tenían esa calidad o ese estado como estudiante eso fue importante porque lo que se consiguió fue un sistema de tutorías que aún es ineficiente es cierto es ineficiente pero al menos tiene un sistema de tutorías que ya cada vez se está tratando de perfeccionar la última del año pasado del 2017 y creo que esta si va vinculada a ustedes fue por los estudios generales en ese momento y esto es muy importante que lo entiendan nosotros sí veíamos que como la universidad en este caso el vicerrectorado que ahí mi doctorado lo estaban planteando iba a ser perjudicial para el estudiante porque el estatuto demandaba que debe ser en cierta forma si te están hablando que tiene que ser un pabellón eso tendría que ser un pabellón de estudios generales cosa que no existe no existe ni una piedra ni siquiera un lote sobre estudios generales en alguna parte de la universidad entonces si nos decían que iban a aplicar eso ¿dónde? si toda nuestra universidad no tenía espacio las facultades además estaban buscando justamente cómo alquilar espacio en otras facultades a los días abogados y domingos para dar sus clases no tenía sentido justamente aplicar un sistema así porque aún no había esa capacidad otra crítica sobre eso era el tema de las mayas curriculares creo que también es algo que la doctora va a tocar en su posición el enfoque con el que estaban derivados en este caso las mayas curriculares de estudios generales es una crítica dura porque muchos de los cursos en realidad no eran cursos que se arreglan realmente para la formación de lo universitario si ustedes son de humanidad creo que habrán tenido no sé si cultura o arte porque deporte te obtuvo ingeniería como curso universitario deporte y otro curso tenía me acuerdo que era cómo hacer un ensayo como un curso entonces había distintas cosas que creíamos que son básicas para justamente trabajar y que no deberían justamente ser parte de la currícula pero en fin es otro tema otro tema más también era sobre el tema de los profesores quiero continar algo el hecho de crear para 100.000 alumnos una nueva estructura porque más o menos son 100.000 los estudiantes ingresantes una nueva estructura de docentes ¿de dónde sacas a esos docentes? la universidad quiso contratar como casi 400 profesores en dos días algo irrisible porque si hablamos de un concurso público o un concurso que realmente tenga en cierta forma un parámetro de que los docentes cumplen con distintos requisitos buenos en dos días no lo vas a hacer ¿en qué momento recibas en qué momento revisas los CVs en qué momento certifican que los documentos son correctos en qué momento hace sus entrevistas hay la entrevista del modelo de la clase modelo en qué momento los estudiantes participaban otro tema más y ahí para ubicarlo es que actualmente la estructura de estudios generales no tiene representación estudiantil ustedes como tal según la universitaria no pueden tener un tercio estudiantil porque para ser representante de co-gobierno mínimamente tiene que haber 36 créditos ustedes tienen cero créditos bueno ustedes no en ese momento los de primer año tenían cero créditos por lo que no podían ser representados y aún terminando su primer ciclo solo tenían 24 créditos entonces era imposible que tengan eso presionando 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 se tuvo que hacer que se legitime una junta de delegados porque al principio no querían hacerlo y ahora y hoy en día para este segundo año de estudios generales a mejorar la dinámica sí porque ahora ya existen más institucionalizados los delegados generales el revista retorado no de buenas pero ahora tenía que reconocer que existen delegados por facultad que existen en este caso bueno existía en el caso de humanidad existía un centro de estudiantes que creo que va a estar en reconstrucción entonces todas estas medidas fueron en su momento en este caso por referencia y es importante comentarles porque justamente viene de parte de lo que nos encontramos hoy en día hoy en día no tenemos co-gobierno no tenemos representación estudiantil en co-gobierno y la próxima semana va a haber una asamblea universitaria de que va a escoger el nuevo comité electoral de la universidad donde van a escoger o quieren escoger a los representantes estudiantiles cuando no hay representantes estudiantiles entonces ¿quién los va a escoger? los docentes ¿eso es correcto? ¿eso es democrático? por supuesto que no entonces nuestra universidad actualmente y eso yo recuerdo cuando hablé una vez sobre los signos de la reforma de Córdoba la reforma de Córdoba levanta muchos hitos uno de ellos es también el tema del co-gobierno nuestra universidad no cumple eso y nuestro rector fue a Argentina a celebrar los cien años de la reforma de Córdoba entonces es curioso como eso y la práctica totalmente distinta bien para no ya no desviarme más de lo que porque también es un tema entonces con toda esta problemática con todo este pasado ¿por qué hubo tanto movimiento y ahora no hay? y he explicado más o menos que había distintos capítulos que también han hecho que haya este tipo de escenas es ¿qué toca hacer ahora? ¿qué toca hacer ahora si hablamos sobre visión si hablamos sobre el momento estudiantil a futuro? lo primero tenemos que hacer un proceso realmente de unidad en el sentido de que existen y quizás muchos de ustedes han participado en distintas ciencias de estudiantes donde se pelean por las puras donde los debates o las disputas o supuestamente lo que se están disputando en realidad son cosas que en realidad no son de fondo importantísimas entonces lo más importante ahorita que se debe trabajar es un proceso unitario ¿eso para qué debe servir? por ejemplo nuestra facultad serviría para que se resurja nuestro centro federal si todas esas cuestiones realmente animaran en cierta forma verían que realmente el objetivo principal es reconstruir el movimiento de nuestra facultad ese sería el objetivo y creo que sí se puede hacer un segundo punto es cómo esto se trabaja a nivel de toda la universidad aún existen 10 facultades de nuestra universidad que no tienen gremio como tal o sea estamos hablando del 50% de la universidad que no tiene gremio pero sí tienen estudiantes que trabajan por su facultad y eso también es algo muy importante que rescatar como actualmente existe esta dinámica de los tercios estudiantiles que se puede trabajar otro tema más porque no solo moriría en cada momento si hablamos de un movimiento estudiantil no solo puede ser un movimiento estudiantil de San Marcos por más importante que pueda considerarse o representativo no solo puede quedar acá en la universidad necesariamente se tiene que articular con las otras federaciones a nivel de todo el Perú al menos en la gestión que ya está a punto de acabar se hicieron dos cosas importantes se formó lo que podría ser el bloco universitario que de cierta forma es una congregación de federaciones de distintas universidades de Lima y Callao pero también no nos quedamos ahí estamos articulando con otras federaciones activas a nivel del Perú formalmente ¿con quién ahorita tendríamos vínculos de federaciones que son muy fuertes? por ejemplo estamos la de Cusco está la de la de Ayacucho que ahorita ha terminado una medida de lucha desde casi dos semanas estamos hablando también de la universidad de Educayán que tuvo hace tres meses tuvo como 100 detenidos por una medida que hicieron estamos hablando también de la federación de Cajamarca estamos hablando también de la federación de la Mayete la FUL entonces si existe movimiento a nivel nacional para poder trabajar y articular ¿cuáles serían nuestras dificultades? como somos estudiantes obviamente no tenemos capacidad logística es difícil poder sostenerse un viaje de acá hasta Cajamarca o hasta Cusco es complejo y viceversa que ellos vengan hasta Lima es difícil pero en esas dificultades tenemos que aprovechar que tenemos hoy en día que se debe aprovechar la tecnología estamos en una sociedad en esta forma que te da esa vinculación para justamente poder comunicarse por ejemplo algo bien curioso en la penúltima toma lo interesante fue que todas las federaciones o muchas federaciones a nivel nacional se pronunciaron pero no a través de un comunicado o un papel que a veces casi nadie lo lee sino lo hicieron a través de videos y eso tuvo un mayor impacto porque las personas vieron a sus en este caso sus dirigentes sus actores cómo se pronunciaban y hablaban y todos siguiendo el mismo fin respaldaron la medida y eso en cierta forma son los medios que tenemos que usar justamente para poder llegar el día bueno el día del domingo terminó el congreso iberoamericano de estudiantes que fue en la ULAE tuve mucha intención de participar pero como les dije el tema logístico es algo difícil viajar a Venezuela ahorita es complejo es muy costoso entonces no pueden participar pero fue una delegación peruana y estoy esperando justamente que esa delegación venga que comparta y eso poder difundir justamente que es los acuerdos que han llegado ahí porque han hablado sobre educación y también sobre política como lo dije en un inicio y que eso es lo que sirva justamente para seguir articulando y mejorando lo que estamos hablando sobre un movimiento estudiantil entonces si realmente queremos que exista un movimiento estudiantil en el futuro si realmente buscamos que se construya política educativa si queremos realmente transformar nuestra sociedad bueno estos son los pasos que creo yo humildemente que se deben seguir con eso creo que termino muchas gracias hoy bueno contarles un poco sobre las nuevas perspectivas que existen bueno no tan nuevas ya vienen desarrollándose ya casi 10 años en Latinoamérica sobre esa perspectiva de cómo abordar los temas de innovación e inclusión social y bueno y en el contexto de esta exposición conversar un poco acerca del rol de la universidad bueno un poco poniéndonos en contexto sobre sobre los temas de globalización y y como sabemos la globalización de esta esta segunda globalización con las tecnologías de la información y la comunicación nos ponen un nuevo reto en cuanto a desigualdades que ya las conocemos pero también en desigualdades de conocimiento por ser ahora sociedades de conocimiento basadas en conocimiento nos da una nos presenta un nuevo reto en cuanto a las desigualdades que se generan sobre todo entre países digamos del centro que tienen muy fuerte digamos desarrollado el tema de la ciencia y la tecnología versus nosotros que digamos si lo analizamos desde una perspectiva de relaciones de poder estamos más en una posición de periferia como dicen algunos autores en cuanto a esta relación desigual frente a los que producen ciencia y tecnología y nosotros que somos más receptores de ese conocimiento y bueno y los que nos pone en en este nuevo contexto es digamos la la constante tendencia hacia privatizar este conocimiento porque este conocimiento que luego se va a transformar en tecnología y por ende en desarrollo económico va a ser cada vez más más privatizado y va a ser el eje de estas relaciones de poder y bueno si bien el conocimiento se puede interpretar como un proceso de empoderamiento también puede ser un proceso de desempoderamiento y en este caso algunos autores ponen en esta crítica a esta tendencia del capitalismo académico lo vemos en estas universidades empresa en esta producción tan competitiva en producción de conocimiento científico en revistas y cada vez ese conocimiento se es más una mercancía que algo que realmente pueda llevarse a encaminar hacia un desarrollo y algunos autores uruguayos Arocena y Sutz Rodrigo Arocena y Judith Sutz uruguayos de esta corriente de la innovación inclusiva que las voy a explicar un poquito más pone en tan digamos la crítica va hacia como por ejemplo en temas de salud privar a la gente de conocimiento puede ser tan nocivo como la destrucción como lo ponen la destrucción de armas masivas porque el hecho de quitarles ese conocimiento o bueno más allá de quitarnos además de quitarnos como prohibirnos el acceso o hacer que este acceso sea cada vez más difícil es realmente un sistema o un círculo perverso en donde estamos digamos ahora ¿no? siguiente por favor entonces quería traerles un sociólogo Portugal que desarrolla este concepto muy interesante sobre la justicia social en temas de conocimiento si bien se habla siempre de desigualdades me gustó este sociólogo que lo pone como un tema de justicia social y pone bueno el ejemplo siguiendo con el tema de salud como se extrae este conocimiento de comunidades indígenas y luego se convierten en grandes productos medicinales que luego justamente hay un acceso casi inalcanzable para estas comunidades acceder a ese tipo de medicamentos inclusive para nosotros que vivimos en zonas urbanas entonces esto es un ejemplo y bien si bien se viene protegiendo Indecopy viene protegiendo el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas de hecho todavía hay un reto en cuanto y esto también lo dice el autor en cuanto a cómo qué consideramos conocimiento válido y no válido y eso es un poco lo que habla de la justicia social solamente se reconoce un tipo de conocimiento y ahí viene un poco el rol de las universidades que solamente es el conocimiento científico cuando hay muchas otras formas de conocimiento y que nosotros como países que tenemos culturas de muchos de muchos años centurias atrás tenemos conocimiento acumulado y hemos producido también tecnología sin embargo no se consideran dentro de este digamos dentro de este marco del conocimiento científico o tecnologías que surgen a partir de la ciencia o del conocimiento científico entonces de hecho ahí hay un reto siguiente por favor y bueno y en este en este contexto de poder de cómo lidiar con estas nuevas con otras formas de conocimiento y cómo el conocimiento puede tener una tiene realmente un rol importante en cuanto a las perspectivas de desarrollo y es un poco lo que vamos a hablar ahorita y bueno aquí en esta diapositiva es Susan Cossens una autora de Estados Unidos es un poco lo que trabaja recopila estas tres estas tres perspectivas de cómo el conocimiento tiene un rol muy importante en visiones de desarrollo y lo que nos dice bueno de hecho está el conocimiento como crecimiento que es como el Estado promueve el conocimiento para que sea para fortalecer economías más innovadoras digamos y bueno los ejemplos están más los ejemplos clásicos de esta perspectiva de desarrollo con uso intensivo de conocimiento son los Tigres del Asia que un gobierno digamos más no tan democrático digamos esta característica han podido resultar en inversión fuerte en cuanto sobre todo a capital humano y poder desarrollar grandes digamos corporaciones que normalmente se bajo el esquema de monopolios que sobre todo en tecnologías de ciencia perdón de información y comunicaciones que son los casos de Taiwán de Singapur y de Corea y de Corea del Sur que han invertido y de hecho viene por un tema político muy fuerte y por eso tiende a ser normalmente ese tipo de desarrollo gobiernos un poco más autoritarios que democráticos y es mucho más digamos mucho más fácil ir por ese camino sino en esa perspectiva del uso intensivo del conocimiento para el fortalecimiento de grandes corporaciones el otro la otra perspectiva es que seguro ya la conocemos siempre se habla de los sistemas de ciencia tecnología e innovación ahora mucho más fuerte como los programas de Concitec que tiene mucho que ver también con la perspectiva también que está ligado de hecho también a las políticas de SUNEDU como las universidades también tienen que producir nuevo conocimiento y ser también no solamente impartir cursos formativos sino también tener un liderazgo en temas de investigación y en estos sistemas de ciencia tecnología e innovación normalmente los sistemas en esa perspectiva en este marco analítico que se usa en los sistemas de innovación para promover la ciencia y la tecnología y la innovación el enfoque es también empresarial es como se puede utilizar como las empresas pueden aprender utilizar nuevo conocimiento proveniente de la universidad y que puedan fortalecerse ser más innovadoras y por ende generar un desarrollo económico y bueno los esfuerzos están justamente en cómo fortalecer los actores que van a bajo este esquema analítico del sistema como los diferentes actores interrelacionan y uno de los actores que es la universidad quien es productora de nuevo conocimiento que tiene un fuerte relacionamiento con las empresas y lo vemos también en estas políticas de vinculación de CTI de ciencia tecnología e innovación como fondos de Innovate Perú mucho que tienen mucho más puntos mucho más acceso a fondos económicos si las empresas están aliadas con las universidades eso es un ejemplo de un instrumento de política bueno y la otra la otra perspectiva que viene más de los estudios de la ciencia los estudios sociales de la ciencia y la tecnología es cómo el conocimiento es 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 un proceso de confrontación entre los justamente hablando de las asimetrías de poder entre los países digamos del centro productores de conocimiento versus los países que están en la periferia como nosotros y que bueno lo que propone este desde los estudios de la ciencia de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y bueno y también de esta perspectiva de innovación inclusiva es como es primero entender nuestros problemas y plantear problemas entender nuestros problemas desde de una manera endógena y por lo tanto facilitar soluciones también de manera endógena esa es un poco la propuesta que la vamos a desarrollar en esta exposición bueno este es la el digamos el marco analítico que les contaba del sistema de innovación que trabaja con muchos actores de manera multiactoral se se tiene como una como una relación siempre interactiva entre esos actores y los actores están son normalmente las empresas está el estado y está y está la universidad que es la productora de conocimiento y bueno y el y más de más sí el clásico investigación desarrollo innovación es un poco lo que lo que se viene promoviendo desde las políticas de CTI como las universidades pueden producir pueden hacer tener más acceso a investigación a grupos de investigación tener fondos tener profesores investigadores docentes investigadores laboratorios todo este este conjunto de políticas o instrumentos de política que que se habla mucho hoy es parte de este de esta concepción de cómo fortalecer el conocimiento los actores del sistema de ciencia tecnología e innovación y bueno se habla mucho de la colectividad de la colaboración de hecho este este marco analítico que es muy familiar para nosotros de las ciencias sociales entender sistemas complejos y por lo tanto hay muchos actores muchas relaciones es es como digamos como estas que se van a traducir en estas políticas más de de vinculación entre estos actores ¿no? y bueno este es el modelo que tiene el Perú que tiene nuestras políticas que van hacia hacia este hacia hacia fortalecer los actores siguiente por favor y en este en esta orientación hacia cómo ir digamos promoviendo la investigación en las universidades que son digamos el foco de de hecho Concitec ha crecido muchísimo en los últimos cinco años hace diez años no sé Concitec todavía tenía un presupuesto muy pequeño y bueno tengo tengo el digamos la suerte de haber estado en el desarrollo de de todos de los primeros programas de innovación cuando todavía innovación era como una palabra ajena y ahora bueno todos hablan de ese tema de la investigación y empezamos con un proyecto con un fondo muy pequeño de una fundación de Estados Unidos y bueno cómo cómo íbamos a abordar este tema tan complejo y ahí empezamos a descubrir todo todo esta bibliografía todo esta bueno sí bibliografía en temas de de sistema para entender cómo cómo funciona algo tan complejo como la innovación que implica investigación que implica científicos implica políticos empresarios cómo cómo relacionarse entre entre ellos y bueno y ahora CONCITEC tiene ya eh eh mucho más fondos tiene diversos fondos bueno siempre más hacia las ciencias naturales que las ciencias sociales pero ahí estamos nosotros este empujando y viendo cómo eh porque esta manera de entender como un sistema implica mucho de las ciencias sociales no solamente de las de las el el digamos eh la tendencia a a entender la realidad ya no pasa por solamente una disciplina se habla por eso se habla de la transdisciplinaridad y por lo tanto de 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 muchas perspectivas de cómo entender eh este este sistema y bueno y en esta y en este análisis eh el autor eh Pablo Kramer de Argentina nos dice cómo eh cómo está eh en este marco analítico del sistema de innovación cómo también existen eh eh se van a dar eh eh relaciones de asimétricas de poder en cuanto vienen estos paquetes políticos ya ya dados no y y una de las de los ejemplos que él que él estudia es como eh los eh cómo están orientadas las agendas las agendas de cada país no de hecho eh adoptamos este este marco analítico del sistema de innovación este el BID del Banco Mundial viene con un paquete de políticas de priorizaciones porque de hecho nosotros no hemos puesto priorizaciones ya vienen dadas entonces él lo que hace es un análisis muy interesante de cómo estas relaciones de poder que vemos en día a día en la globalización se reproducen tal cual en estas agendas de ciencia y tecnología entre centro y periferia y es cómo cómo se se finalmente se decide qué cosa investigar y qué cosa no y ahí las universidades lo que vamos a ver ahora siguiente por favor es como cómo si pueden tener un rol más activo y esto es una esto es un ejemplo que lo también lo desarrolla Susan Cossens y bueno es un resumen de hacia dónde bajo estos roles de cada actor del sistema si pueden converger hacia un desarrollo más inclusivo y qué significa eso un desarrollo más inclusivo es incorporar más a la sociedad civil desde cualquier desde cualquier perspectiva de hecho dentro en el marco de la ciencia tecnología innovación es siempre se trabaja el estado la universidad y las empresas y que y los autores más críticos dicen ok pero eso normalmente se convierte también en una élite y que no ese los beneficios de este de la ciencia y la tecnología no es para todos es siempre una una pequeña un pequeño círculo y finalmente son está orientado hacia las empresas y no hacia la sociedad civil no las organizaciones y normalmente se incluye ahí él a las a las poblaciones más excluidas no en nuestro caso hablamos de comunidades indígenas del ande del amazonas y y grupos tradicionalmente que han que no participan dentro de este círculo siendo a veces beneficiarios directos no son parte del de de estos actores claves de la ciencia y la tecnología y bueno entonces lo que nos propone es trabajar la democratización del conocimiento como una alternativa frente a la privatización del conocimiento ir hacia hacia un proceso de democratización del conocimiento y que sea realmente el conocimiento un elemento de empoderar a la sociedad civil y de hecho y lo que propone Kramer también es y bueno muchos autores dentro de esta de esta perspectiva de innovación inclusiva es como la ciencia y la tecnología si pueden tener un un efecto no no en lugar de seguir ampliando estas desigualdades que puedan tener realmente un impacto y una orientación hacia acortar estas brechas sociales eso es un poco el sentido o este este esta perspectiva del desarrollo de la innovación inclusiva que va hacia un desarrollo inclusivo como lo entiende Amartya Sen es digamos desarrollar ciudadanía participación de la sociedad civil como como participar en estos en este esquema de la ciencia y la tecnología y entonces Kramer nos habla bueno y muchos otros como les decía bajo esta perspectiva de innovación inclusiva o otros lo llaman ciencia o la ciencia tecnología hacia un desarrollo más inclusivo es tener las políticas de CTI orientadas como políticas sociales y qué significa esto rescatando lo que el ejemplo lo que nos decía Pablo Kramer es si ya es un poco nosotros determinar nuestras agendas y esas agendas normalmente de ciencia de nuestros problemas no son los mismos problemas que Europa o Estados Unidos de donde vienen estas políticas sino tenemos muchos problemas sociales y que realmente la ciencia y la tecnología pueden ir orientadas hacia estas a resolver estos problemas y a veces en esta discusión de por qué la ciencia y la tecnología no tiene no se abre en el Perú o por qué no hay una cultura científica es quizá la respuesta es porque no está resolviendo nuestros problemas más urgentes ¿no? un ejemplo que siempre pongo y que bueno ya se dio a conocer por este de manera diferente pero es el ejemplo de que hacíamos ferias tecnológicas en Cusco y había muchas mujeres produciendo galletas nutritivas con granos andinos que fue el mismo caso de este estudiante ayacuchano que desarrolló una galleta contra la anemia y que eso seguía o sea seguía ahí en ese estado siempre bajo un prototipo bajo el esquema de podría ser si alguien en algún momento despegará en algún momento alguien le interesará y lo comprará pensando que eso sucede un poco mágicamente y eso no sucede así es voluntad política es como como los actores se mueven y colaboran para que eso suceda eso no va a pasar porque algún empresario le gustó la idea y te lo va a comprar como a veces uno piensa que pasa así como en el Silicon Valley desarrollas una tecnología y vienen digamos estos inversores ángeles y te compran y te volviste millonario que no es nuestro contexto y que a veces uno erróneamente piensa que de una manera muy lineal desarrollas una tecnología o un conocimiento desde la universidad y eso bueno en algún momento beneficiará a la población y no es en algún momento es que realmente eso realmente tienen que colaborar todos los sectores para que eso suceda lo trabajamos con las casas calientes en la universidad católica desarrollamos esta este kit de tecnologías para afrontar las las heladas en las zonas altoandinas y no es que el gobierno se interesó de la noche a la mañana estuvimos ahí conversando con muchos ministerios cómo ver la forma de que esto sea una política nacional y bueno fue poco a poco nos tomó casi 10 años para que eso sucediera y que lo adopte el MIDIS y ahora creo que lo está adoptando el ministerio de vivienda pero eso tiene que ver con personas tiene que ver con instituciones relaciones de colaboración y bueno finalmente es decisión y bueno y tener el buscar el momento depende de muchos factores claro pero digamos no sucede de manera lineal que llega al que un conocimiento en la universidad va a llegar a la sociedad así de fácil ¿no? ¿cuántos minutos? entonces siguiente por favor y bueno una manera que algunos ejemplos que quise traer ahora es un poco cómo se trabaja con estas distintas formas de conocimiento y que la universidad también tiene un rol aquí muy interesante sobre todo en el ejemplo de esa vida de sabiduría hidráulica es un es un profesor que viene trabajando los temas de reconociendo todas las toda la la ingeniería hidráulica que ha desarrollado Inca y pre-Inca y que ahora su objetivo era cómo se reconoce esto como parte de nuestro desarrollo tecnológico peruano si bien los los incas no desarrollaron la ciencia como la desarrolló Europa bajo los lineamientos de una como para digamos bajo ese rótulo de ciencia nosotros si desarrollamos observamos experimentamos si desarrollamos digamos los mismos pasos para poder finalmente convertir ese conocimiento en una en la tecnología que en este caso es la hidráulica y este la lucha de este profesor muy interesante de poder ser reconocido a incas que sean reconocidos en el colegio de ingenieros como los primeros ingenieros del Perú y ahora este curso de sabiduría de ingeniería hidráulica Inca ya está como curso en la universidad agraria y es como entra este conocimiento que normalmente está fuera no está considerado como científica entra en las universidades y eso es algo que también lo desarrolla un arqueólogo Herrera en su libro de recuperando tecnologías andinas nos dice como esta paradoja como queremos que se reconozca o conocer de estas tecnologías andinas si no si no tenemos el espacio donde se enseñan y donde conocerlos si digamos la universidad es donde es por excelencia donde vamos a conocer vamos a tener acceso a conocimiento si no está ahí ese si no conocemos esas tecnologías en la universidad donde más las vamos a conocer de hecho los tours cuando haces estas preguntas tampoco te responden mucho digamos porque no tienen esa orientación tan técnica pero en un curso si lo vamos a poder ver y de hecho y ahora mucho salió creo que fue este verano que se volvió viral el tema de cómo los incas a través de facebook se empezó a compartir cómo los incas tenían todo un tema de desarrollo territorial y por qué los huaicos no eran algo malo sino algo bueno y eso por qué no lo estamos aprendiendo porque no no está este conocimiento en las universidades y esto es parte de poder vincular también a la sociedad civil como vimos en ese triángulo a esa esquina izquierda bueno derecha como en esa esquina cómo poder trabajar con ese con la sociedad civil que normalmente siempre no está considerada esto es una forma también y en los ejemplos también igual de no anterior de medicina tradicional también fue muy interesante un proyecto de de antropología de la universidad católica sí católica cómo poder vincular a los expertos en medicina tradicional en en la posta médica y fue un proyecto en Pucallpa también muy interesante de cómo los digamos los chamanes tradicionales eran parte del del staff de la posta médica y había una pizarra donde estaba cada una enfermedad con la digamos con la cura el uso de hierbas o hacer como una receta médica y los especialistas en ese tema y muy interesante porque las enfermedades no eran las enfermedades que nosotros consideramos digamos bajo la medicina occidental no sé un cólico renal sino era por ejemplo el susto cómo curarse del susto entonces ya entraban otras lógicas más otra lógica cultural para definir las enfermedades y muy interesante también ese proyecto y bueno los jueces el cambio climático Senami y Achachik también muy interesante de cómo vincular a digamos los yachachik se les dice a los que saben en quechua cómo vincular a estos expertos de la comunidad en el pronóstico del del clima y vincularlos y empoderarlos hace ser también parte de la producción de ese conocimiento para afrontar el cambio climático entonces trabajaban con el Senami con tecnología digamos una tecnología simple pero igual no producida localmente pero trabajaban con el conocimiento de los yachachik locales para poder determinar cuándo sembrar de acuerdo a la observación del tiempo muy interesante cómo y bueno y estos son experiencias que las recojo de un conversatorio que hubo sobre el CONCITEC sobre diálogos sobre conocimiento tradicional y científico y sí definitivamente sí hay un diálogo y sí las universidades tenemos un nuestro rol como universidades dentro de este marco de innovación inclusiva o hacia un desarrollo más inclusivo sí tenemos un rol muy importante que cumplir de cómo integramos cómo incluimos estos conocimientos en nuestra labor de investigación y pasando allá más un tema también que la universidad lo desarrolla que es las tecnologías y eso ha sido un poco mi campo de trabajo he trabajado seis años en el grupo de apoyo al sector rural donde desarrollamos tecnologías con energías renovables y había un proceso de transferencia tecnológica hacia comunidades rurales y bueno por ahí me interesé por la ciencia y la tecnología por ahí hice la maestría y por ahí hice mi doctorado en temas de innovación inclusiva en comunidades rurales y bueno finalmente lo que lo que quería estudiar a través del doctorado era cómo se hablaba mucho de tecnología innovación e inclusión social y decía qué significa eso y bueno este eso es lo que un poco desarrollé y ahí me doy cuenta de algunas bueno cuando sales de tu ámbito de trabajo puedes darte cuenta digamos observarte objetivizar un poco lo que haces y salir de ahí y te das cuenta de muchas cosas buenas y malas pero una de las cosas interesantes fue de poder descubrir todo este conocimiento sobre los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y que tienen una visión más crítica como se desarrolla tradicionalmente la innovación los tres aspectos que componen el sistema cómo se hace ciencia cómo se produce conocimiento cómo se produce tecnología se transfiere tecnología y finalmente cómo se generan esos sistemas de innovación y bueno trabajé con este marco que me gustó mucho desarrollado por un autor de Inglaterra y lo que hace él es un poco es un marco analítico solamente no no es muy complejo sino simplemente te da algunas pautas de cómo se trabaja en términos de tecnología y nosotros trabajamos en el grupo con esta con esta perspectiva de la transferencia tecnológica se produce estas tecnologías con las que trabajamos eran productos de tesis de investigaciones y luego se llevaban a campo y en este proceso de producir conocimiento y digamos transferirlo a otro grupo no es lo que se llama la transferencia tecnológica y lo que nos propone esta escalera la escalera de la inclusión es podemos llegar con esa forma de trabajo hacia cambiar estructuras de poder hacia lo que hablábamos hacia achicar estas brechas sociales la investigación me dijo que no y bueno y muchas investigaciones dicen que no justamente porque este proceso de transferir tecnología de una manera lineal justamente va hacia más o menos un nivel dos o tres que te va a generar un impacto pero un impacto también relativo que puede ser muy a corto plazo pero no te va a cambiar digamos la estructura y por qué porque en esta perspectiva de la transferencia tecnológica el componente principal es la tecnología misma entonces es que funcione bien y que la gente lo adopte lo use y lo mantenga ese es el discurso digamos y en ese discurso no está contemplado todos los demás actores digamos dentro de este marco analítico del sistema no están los demás actores no está el gobierno local no está las empresas no está inclusive el conocimiento tradicional hay muchas cosas que no están contempladas entonces lo que vas a tener es una tecnología totalmente exógena en un sitio que quizá nunca quisieron esa tecnología entonces lo van a usar un rato y ahí va a quedar olvidada y es lo que siempre pasa es algo tan obvio pero siempre pasa y siempre creemos que bueno la gente es la que se tiene que adaptar a la tecnología y no la tecnología y eso es un tema también conceptual de cómo entendemos esa relación entre tecnología y sociedad y es una perspectiva más sociotécnica no es ni ir al determinismo tecnológico es decir que la tecnología va a producir cambios sociales ni tampoco ir a hacer el determinismo social que es digamos que la tecnología depende solamente el cambio tecnológico depende solamente de de la decisión digamos de la sociedad si no es ambos ambos son son válidos y por eso se habla de una perspectiva sociotécnica de cómo entender estos procesos donde si la tecnología no solamente es una construcción social sino también va a entrar como parte de una agencia en estos procesos de desarrollo entonces si ya terminamos una más o ya otra y bueno aquí solamente ya para terminar es un poco de que si si hay autores que tienen otra perspectiva y que si se trabaja bajo otros lineamientos alternativos digamos al que se dice en inglés al mainstream a lo clásico y eso es Hernán Tomás argentino que propone las tecnologías para la inclusión social como una forma de poder integrar de hacer ciudadanía integrar estos grupos de la sociedad civil y que no sea algo marginal sino que sea parte justamente del crecimiento económico que la ciencia y la tecnología tenga una orientación va a ser resolver los problemas sociales bueno gracias primero quería agradecer realmente mucho la invitación especialmente al decano Julio porque ya saben me ha dado la oportunidad de volver a casa entre el 95 y el 98 estuve viniendo a Lima a Cusco a Trujillo mucho tiempo y muchas veces porque mi tesis doctoral fue sobre José Carlos Mariatti así que bueno tenerlo aquí atrás es muy emocionante para mí en fin para poder empezar y pensando en que el público principal que tenemos son los compañeros y compañeras que están acompañando al presidente de la federación de la universidad lo primero que quisiera retomar es el planteo tuyo Julio ayer cuando decías que la globalización la expansión de las tecnologías tienden a democratizar abre nuevos canales abre miles de perspectivas en las redes para conocer caminos nuevos y alternativos para conocer desde distintas perspectivas y sin embargo y creo que en la exposición también aquí de la colega existe claramente un proceso de democratización pero paralelo un proceso de segmentación de jerarquización y las universidades siguen siendo el lugar de la certificación por lo tanto eso nos pone frente a un problema principal que es el de la autonomía de la universidad y así como desde el 95 98 en mi tesis doctoral trabajé sobre los años 20 sobre Mariate y mi principal preocupación desde aquel entonces a hoy es la dependencia académica y la dependencia intelectual entonces lo que quiero plantearles en esta exposición es que analicemos cuál es el lugar de la autonomía de la universidad y de la autonomía académica frente a lo que vamos a llamar la globalización académica el capitalismo académico también en términos de lo que ha planteado la colega yo creo que la larga tradición de la autonomía ya estuvo planteada a través de la exposición del compañero cuando él recordaba los 100 años de creación de la federación de esta federación de la universidad de San Marcos pero a la vez en varios de los pasajes de su exposición vemos las diferencias entre la tradición de la autonomía que nace con la reforma en el 18 representan distintos países y universidades aquí por ejemplo el co-gobierno no incluye la representación estudiantil votada por los estudiantes por lo que estabas comentando en Chile sigue habiendo una terna de rectores que elige el presidente de la nación mientras que en Argentina es una votación en la cual el rector elegido es el que autónomamente la universidad ha designado y hay representación estudiantil pero también en Argentina hay diversidad porque hay universidades que tienen una representación del personal de apoyo no docente depende como se le llame a los trabajadores de la universidad en otras no también el papel de los graduados depende mucho de la universidad o de su participación en el gobierno ahora lo que es bastante común en América Latina en todos nuestros países y nuestras universidades son los factores exógenos o esos esos asuntos externos que pueden minar la autonomía ni hablar las dictadoras militares que son bien conocidas o las intervenciones como las que también ha referido el compañero y se han comentado aquí ayer también un factor que parece exógeno pero es endógeno es la politización misma la expresión de este momento de senderización no como desde el interior había un proceso de politización pero también desde el exterior esa politización se expresa en una forma incluso de persecución al movimiento estudiantil por el otro lado un factor exógeno yo creo de primera hora actual es esto que llamamos la globalización académica o sea esa mundialización universitaria esa idea que existe una ciencia mundial una ciencia internacional y por lo tanto reglas internacionales a las cuales debemos obedecer en la exposición de ayer del vicerector esto es el planteo esencial de la discusión tenemos que ir hacia una universidad de investigación eso es como el camino la regla que está primando en la mayor parte de las universidades de todo el mundo ahora cuando les hablo de autonomía de que autonomía quiero hablar y me gustaría diferenciar un poquito en la propia tradición de la reforma universitaria desde aquella tradición de 100 años en América Latina podemos pensar la autonomía como la autonomía institucional la autonomía como autonomía financiera o la autarquía de las universidades su capacidad no solo de tener sus propios fondos sino de administrarlos y también hay lo que llamamos la autonomía académica más ligada a lo que Eduardo ayer comentó retomando y creo que Nicolás es también ligada a la idea de libertad académica de fijar los propios criterios de evaluación las propias agendas en el periodo de la reforma justamente les estudiantes lo que pretendía el aspecto libertario a nivel de esa libertad académica que pretendían combatir ese llamado derecho divino de los profesores era una lucha anti enciclopedista modificar ese estilo profesoral y entonces combatían el derecho divino que tenían según ellos los profesores ahora eso se supone que se debió haber convertido en una autoridad cogobernada democrática y una nueva forma de autoridad en la universidad y esa autoridad académica por lo menos en la universidad argentina es cogobernada y esta globalización académica viene a cuestionar precisamente esa autoridad la autoridad cogobernada y el nuevo derecho llamémosle la nueva autoridad académica que esos nuevos profesores producto de esas reformas y de esa democracia universitaria tienen en que se manifiesta concretamente en la externalización o la la venida desde afuera de una autoridad nueva académica que viene a ser esa ciencia internacional manifestada particularmente a través de los rankings universitarios por eso si podemos pasar ahora a la primera me gustaría que tratemos de hacer un poquito de historia de cómo se construye esa autoridad académica internacional casi en cuestión que vos en un término recién llamaste mainstream que yo más que referirlo a lo clásico lo mainstream o la traducción que sería la corriente principal es más bien aquello que se considera central lo que verdaderamente genera una ciencia pura una ciencia universal unos contenidos científicos realmente originales y si nosotros lo pensamos en términos de un sistema académico mundial basado en todas estas reglas que al parecer son neutrales y aceptadas por todo el mundo el principio que rige las jerarquías que se plantean en ese sistema tiene mucho que ver no solamente ya con el centro y la periferia en el sentido tradicional no es que un país es central y otro es periférico y por lo tanto Estados Unidos versus Argentina representarían esos dos espacios es más complicado en el mundo académico hay como un triple el principio que maneja esta jerarquía por una parte está lo geográfico digamos lo institucional el hecho de que un científico o científica pertenezca por ejemplo a la Universidad de San Marco o a Harvard pero también está la disciplina y la lengua porque entre las ciencias duras y las ciencias blandas existen jerarquías que pueden diferenciar completamente el papel de un cientista social en Estados Unidos al papel de un científico duro en China que han hecho un proceso impresionante de adaptación lingüística y de crecimiento en todos estos sistemas internacionales de publicación entonces si uno lo mira la jerarquía de arriba hacia abajo se empieza a encontrar con la imposición de una hipercentralidad total de la escritura y publicación en inglés y ese campo nacional que ustedes ven ahí recortadito como un primer diagramita de Ben generaría la idea de que ese campo nacional está tan hackeado que casi ha desaparecido como un campo académico realmente con posibilidad de determinar sus propias reglas porque es hackeado por el circuito mainstream el factor de impacto la idea de que la publicación que sirve es la que se puede medir en los sistemas como Scopus o Easy Web of Science pero paralelamente tenemos otros circuitos que han sido bastante menos atendidos como es el circuito regional latinoamericano en ese contexto en donde parecería que todas estas jerarquías vienen de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro también existen circuitos locales que subsisten y no solamente en el afuera de la universidad tradicional o en las universidades indígenas o en el conocimiento que está fuera de la universidad sino también en las propias universidades hablemos de revistas que no están indexadas en esos sistemas que están indexadas por ejemplo en la Tindex que en muchas universidades no son consideradas como un index o no es considerada una indexación internacional la cantidad de conocimientos que no circulan en este circuito mainstream y que sin embargo son conocimientos que intentan explicar o trabajar una realidad local ¿cómo se construye esa gran jerarquía? durante los últimos 40 años que nace en el año 1959 este instituto que es el Institute for Scientific Information un señor llamado Garfield en Filadelfia generó la primera base de datos supuestamente mundial donde las revistas importantes importantes relevantes se incluyeron esa base de datos que se llamó en su momento ISI todavía hay gente que incluso sigue usando la idea tengo una publicación ISI pero bueno ISI era este Institute for Scientific Information donde Garfield genera la idea de un índice de citación un índice que va viendo cuál es el impacto que tiene en mi trabajo en función de cuántas veces he citado por otros ¿quiénes son esos otros que los citan? los que están en las revistas de la misma base de datos que es la de ISI Web of Science no podemos ampliar mucho en esto pero esa base de datos tenía un 95% de revistas de Estados Unidos y la participación de quienes escribían en esas revistas todas en inglés además también mayoritariamente pertenecían a Estados Unidos quiere decir que hubo un proceso de americanización de la escritura de las formas de publicación eso empezó a extenderse también en Europa durante estos 40 años esta fue la única base de datos llamada internacional entonces cada vez que se hacían informes mundiales de la ciencia estudios internacionales universales que eran estudios de estas publicaciones lo que empieza después a darle credibilidad y cada vez mayor credibilidad a todo esto es el hecho de que en las periferias también se empieza a competir por entrar en esa base o por indexar una revista nuestra en esas mismas bases y llegamos a un punto en el que en 2009 no hace tanto que se crea Scopus que es la primera vez que empieza a haber como una competencia entre dos bases de datos de nivel mundial tanto Scopus como Easy en el año 2009 son empiezan a ser como este circuito mainstream digamos que tan buscado y tan esperado también por los cientistas de la periferia ahora en ese proceso de esos 40 años lo que se consolidó finalmente es que lo mainstream es Scopus es Easy la publicación en inglés e internacional y lo que está fuera de eso es la periferia pero no es solo la periferia porque es como un espejo que una cosa va generando la otra es un alter ego esa periferia además es lo local es lo que no sirve es lo que tenemos que considerar fuera de la agenda internacional de la ciencia es lo que es dependiente es lo que no es autónomo es lo que no funciona en un debate internacional y por lo tanto y ahí es donde se cierra el panorama empiezan las propias universidades de la periferia a hacer depender su financiamiento de este tipo de criterios entonces todo empieza a ser como una especie de corset que va achicando las posibilidades de los y las científicas de la periferia de publicar o producir conocimientos fuera de este gran esquema ahora no sé si podemos pasar al siguiente si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la periferia esta sensación abrumadora que les acabo de transmitir la verdad que se ve un poco diferente ¿y por qué? porque detrás de esta caracterización que acabo de hacer y que tiene un éxito importante en el marco de la periferia existe una crítica que la verdad no comparto en general que es la de la idea de la colonialidad del saber ayer César nos hablaba de la colonialidad del poder del gnóstico que absolutamente comparto y he seguido siempre los trabajos de Aníbal en este punto pero su correlato con la colonialidad del saber implicaría entonces que también así como las relaciones sociales han sido coloniales esa misma estructura se expresa en las formas del saber y el propio Aníbal ha contestado eso cuando decía si lo que hay es una estructura que a través de un método histórico estructural observaba disidencia y resistencia a lo largo de toda esta centuria desde la conquista para acá pues lo mismo ocurre con el saber visto desde la periferia lo primero que esta creencia universal en el mainstream nos hace tapar olvidar o oscurecer es que hay un circuito que es un circuito de publicación y es un circuito de reconocimiento que es el circuito latinoamericano que existe hace más de 200 años como espacio intelectual que preexiste por lo tanto al circuito de ese mainstream de los últimos 40 años y que tiene sus propias formas de publicación y de reconocimiento no voy a poder por el tiempo aburrirlos mucho con la historia pero piensen desde 1798 solo ubicamos la carta de Biscardo de Guzmán en el momento en donde le hablan a los españoles americanos y ya hay un espacio intelectual que nace con ese espacio hispanoamericano ni continúo con demasiados detalles de lo que trabajé tanto aquí en el Perú en los años 20 con las redes editoriales del propio Mariatti que fueron mi objeto de estudio el crecimiento de un espacio intelectual acompañado de una idea de identidad latinoamericana y que solo comparar ese espacio intelectual con el espacio europeo nos muestra las fortalezas que tenemos pienso que el espacio europeo se ha fortalecido sin lugar a dudas a nivel de integración económica política en América Latina esa es la debilidad ha sido mucho más efímera la posibilidad de un espacio de integración económico-política pero a nivel de espacio intelectual incomparablemente nosotros tenemos una fortaleza enorme enorme que en Europa aún hoy no han logrado ese espacio de base intelectual que tiene América Latina se complementa en el año puse 1948 porque es la creación de la CEPAL con la creación de todos los centros regionales que conocerán algunos de ustedes la CEPAL el CELADE todos los institutos ligados a la CEPAL como el ILPEX la FLAXO que algunos de ustedes conocerán tenemos sede de FLAXO en Perú no recuerdo si hay actualmente hay ahora lo que era la FLAXO que se creó en Chile en el 57 se convirtió en una red de muchas instituciones FLAXO en toda América Latina después la creación del CLAXO que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en fin publicaciones como siglo XXI el Fondo de Cultura Económica que de nivel latinoamericano que también generaban prestigio y formas de prestigio en los años 60 más bien académico-militantes pero ligados completamente a un prestigio latinoamericano y después reuniones donde los bibliotecarios y bibliotecarias de este continente empezaron a generar formas propias de indexación y formas propias de catalogación en el año 73 eso se estimuló de manera importante hasta llegar a los sistemas de indexación propiamente latinoamericanos como Latindex Cielo y Redalí creo que si es importante reconocer aquí que América Latina fue la vanguardia del acceso abierto que estos tres sistemas generaron un ecosistema de acceso abierto de publicación en América Latina pero también es justo reconocer que hay tensiones internas que son muy complicadas y que generan un problema esencial para que este circuito pueda empoderarse frente al otro circuito mainstream y uno es la competencia entre estos tres sistemas y repositorios a los que voy a volver al final una competencia para demostrar que nosotros tenemos mayor calidad mejor forma de evaluación y esos sistemas como Cielo y Redalí han terminado elitizando nuevamente y dificultando enormemente la indexación de las revistas y hoy tienen cada uno mil revistas Redalí y Cielo mientras que en América Latina nuestro trabajo de equipo ha demostrado que hay 10 mil revistas activas de las cuales el 35% no está indexada en ningún repositorio la mayoría están en Latindex ahora si pasamos a la siguiente esta forma de externalización de las que les hablaba de la imposición de criterios externos de lo mainstream la dificultosa resistencia en algunos circuitos locales y esta batalla desde lo regional pero que no termina de empoderar digamos al circuito latinoamericano no es que anuló a nuestros campos nacionales es un poco la convicción o la autoculpable minoridad latinoamericana pensar que efectivamente eso lo que ha hecho es a nosotros aplastarnos completamente y dejarnos sometidos a una colonialidad del saber del saber occidental y ahora del saber mainstream en realidad lo que ocurrió es que se ha generado en los campos académicos de la periferia en general lo que podemos llamar desde la tradición latinoamericana una estereogeneidad estructural entonces existen científicos y científicas que se han integrado a este circuito mainstream que publican solo en inglés que tienen un estilo de producción y de circulación muy parecido a lo que se promueve en ese circuito mainstream y que pelean por ingresar en las revistas estas Easy Web of Science o Clarivate Toy y otro perfil que es un perfil que si lo ponemos yo estoy exagerándolo como para ponerlos como bien opuestos por eso hablo de una elite bifronte de esa cabeza que mira para dos lados pero hay muchos perfiles intermedios y una que es más localista casi nativista que a veces en la discusión de ayer surgía cuando se lo criticaba aquel profesor que lo único que hacía era escribir pensando en una revista local pero entonces no generaba un impacto para que la universidad mejorara los rankings eso que tiene en el medio muchos perfiles nos muestra que existe y subsiste en todos nuestros campos periféricos espacios de producción que están fuera de ese mainstream ahora voy a pasar ahora y si pasamos a la siguiente al caso argentino que es un caso bastante singular interesante en este proceso ¿por qué es interesante? porque Argentina vivió entre 2003 y 2015 un proceso de expansión muy importante de recursos humanos y materiales durante los tres gobiernos Kirchner tuvimos la expansión de un sistema de ciencia y tecnología un sistema universitario que no habíamos tenido creo yo en 50 años ni siquiera cuando se creó el CONICET en el año 58 pero fue una expansión muy particular y creo que es interesante notar la diferencia la expansión que vivimos en Argentina favoreció las dos direcciones o las dos caras de esa elite bifronte académica una cara internacionalizada y una cara nacionalizada o nacionalizante ambas caras se expresaron a través de las políticas de ciencia y tecnología por un lado se triplicó la cantidad de investigadores y se cuadruplicó la cantidad de becas esa expansión de puestos y de lugares permitía que un investigador o investigadora joven sin muchas publicaciones entrar al CONICET que es el espacio más internacionalizado hoy con el gobierno de Macri la contracción ayer les contaba de 5 artículos que tenía que tener publicado una investigadora o investigador de CONICET hemos pasado a 12 porque se han contraído totalmente los ingresos ahora durante todos estos años en esa expansión por el contrario había una enorme cantidad de vacantes y eso hacía que no fuera tan difícil para los jóvenes entrar al CONICET pero también se expandió el sistema universitario la cantidad de dedicaciones exclusivas se financió las escuelas doctorales nacionales entonces se eliminó el sistema digamos de becas externas de CONICET o sea hubo un cambio estructural por el cual no se empezó a estimular como en décadas anteriores la formación doctoral en un extranjero sino en Argentina conclusión en el CONICET el 92% de todos estos investigadores y investigadoras que ahora van a ver que están muy internacionalizados el 92% se doctoró en Argentina o sea que para la Argentina no fue más la circulación por afuera y las becas hacia el norte el modo de internacionalización por otra parte en Argentina también se mantuvo un sistema paralelo como dos carreras paralelas la del CONICET muy internacionalizada y la de las universidades una carrera mucho más nacionalizada que favoreció la posibilidad de distintos estilos de producción y circulación me estoy refiriendo a lo que llamamos el programa de incentivos a ver algo hablaban del programa de incentivos activos de una forma de incentivo que tienen en el caso nuestro no es la existencia del título de doctor algo inhabilitante para entrar al sistema las publicaciones que se piden dicen exclusivamente publicaciones con referato ni siquiera en revistas indexadas en el sistema universitario y se valoriza la docencia la extensión la gestión algo que en el esquema más internacionalizado del CONICET no existe en el CONICET hoy hay que tener tantas publicaciones en revistas indexadas y en las ciencias duras con factor de impacto además ahora veamos un poco cómo se manifiesta esto ah perdón esto era solamente para mostrarles lo siguiente la cantidad de publicaciones que tanto espera cada país y cada política científica indexadas internacionalmente en Scopus o en Easy Web of Science acá está Web of Science en general en Argentina no fueron muy altas incluso hay muchas críticas al caso argentino estudios que dicen bueno tanto dinero que se puso sin embargo no crecieron tanto si ustedes miran la de Argentina que es la que está más arriba hay un crecimiento pero comparado con Chile con Colombia con México que son las que más aplicaron estas políticas de incentivo piensen que en Chile un profesor simplemente por cada publicación y si recibe no me acuerdo ahora la relación si son mil o dos mil mil dólares pero solo por el incentivo a tener esa publicación en un año es realmente impresionante las formas de incentivación que se viven en estos países ahora en Argentina comparativamente esa línea más alta la verdad que no crecieron tanto en estos sistemas pero si uno lo separa entre las publicaciones de las universidades y las del CONICET que es la celestita la segunda es evidente que el CONICET ha impulsado mucho esa publicación internacional ¿es bueno o es malo? bueno voy a tratar de demostrarles que tiene muchas dificultades el hecho de que esa orientación del CONICET haya ido solamente a ese tipo de publicación en inglés o mainstream en la próxima si pasamos ahora voy a pasarlo más o menos rápido para no aburrirlos mucho pero el trabajo de investigación que yo hice con esto fue tomar todas las publicaciones de los investigadores e investigadoras del CONICET que piden la promoción en el CONICET son 10 mil en todo el país los investigadores de CONICET cuando piden la promoción tienen que elegir las 5 producciones más relevantes de su carrera o sea yo tengo que elegir mis 5 grandes mejores más maravillosas publicaciones a esas 5 dado la cantidad de gente que pidió promoción que eran 4.800 me dio 23.852 producciones tomando un promedio simple empecé a observar como fíjense por criterio de edad he armado este gráfico en los más jóvenes que es el rojo de 31 a 44 años a la izquierda se observa que en promedio 4.1 de 5 4.1 de 5 de esas publicaciones están en inglés un número altísimo después en los que siguen va bajando un poco pero tampoco tanto fíjense en los más grandes que deberíamos pensar que entre 65 y 85 personas que incluso ya están jubiladas mayormente no se estilara tanto la publicación en inglés sin embargo es bastante alta ahora veamos el estilo de publicación que elige el investigador de CONICET en 3 a 5 4.4 sobre 5 son papers y no libros o sea que es evidente que en esas 5 producciones lo que se está estimulando en la cultura evaluativa es el paper y el inglés si seguimos a la siguiente me gustaría mostrarles que ocurre con en cada una de las áreas científicas a la izquierda tenemos las ciencias agrarias después biología la amarilla ciencias exactas y naturales y la que ven un poquito más bajo en un verde clarito son las ciencias sociales y humanas sigue siendo muy alto que en inglés 1.2 de las 5 de los cientistas y cientistas sociales y humanas de CONICET sea en inglés sigue siendo un número bastante alto para lo que observamos en otras partes del país y a nivel de papers lo mismo fíjense como en las ciencias sociales y humanas 2.8 más de la mitad son publicaciones en papers y no en libros entonces si seguimos a la siguiente ¿qué otra cosa podemos observar acá? por edad también las 5 publicaciones dentro de la ciencia social y humana van mostrando fíjense como los jóvenes apuntan de ciencias sociales y humanas más a los papers 3.3 sobre 5 y avancemos en la siguiente un poco más rápido para no aburrirlos ahora veamos de todas estas publicaciones hice una muestra que son los 7.071 publicaciones para ver a dónde en qué revistas publican porque una cosa es publicar en inglés y otra cosa es publicar en Estados Unidos o en qué circuito se publica en el primero vemos por circuito un circuito mainstream otro que es transnacional no necesariamente de estas bases mainstream el regional es el latinoamericano y el local sería el que se publica en Argentina solamente 0.1 imagínense mínimo no es cierto es lo que encontramos en el ámbito local a nivel latinoamericano 0.4 y 0.17 en lo transnacional 4.188 en este circuito mainstream que es Isis Copus de las 5 ahora si avanzamos a lo siguiente y vemos por país rápidamente les menciono Argentina fíjense que pequeño lugar tiene la publicación de todos estos investigadores e investigadoras en Argentina mayormente tenemos en Europa una cantidad importante en Estados Unidos ahora en Argentina es absolutamente mínimo y eso pasa también con los cientistas y las cientistas sociales y si avanzamos a lo siguiente me planteo entonces ahora en base a esto que estamos viendo y que es el costado más internacionalizado más orientado a lo mainstream que tenemos en el CONICET me planteo mirar los currículum y currícula general de estos investigadores para ver qué diferencia hay entre las 5 que eligen y lo que uno ve en las trayectorias y lo que encuentro incluso en investigadores del CONICET que sería el espacio donde se estimula más lo mainstream y la internacionalización que no son trayectorias tan únicamente mainstream por el contrario encuentro publicaciones en Argentina encuentro en las duras digo no solamente las blandas encuentro mucha extensión encuentro muchísima transferencia es decir que esos perfiles son mucho más diversos de lo que muestran las 5 producciones relevantes que lógicamente uno las elige en función de lo que se va a recompensar yo elijo las 5 porque creo que voy a promocionar creo que con eso voy a entrar al CONICET entonces dada esa diversidad y en el caso de la universidad que ahora si me meto con el estudio que hemos hecho de categoría de incentivos de las producciones de los investigadores e investigadoras de la universidad no terminaba en 40 minutos pero esa diversidad tan enorme que encontramos dentro del sistema universitario argentino que tiene que ver con esta política que incentivó ambos costados digamos de esa elite bifronte yo quisiera aquí rescatar además una tradición muy fuerte que ayer se mencionó en toda América Latina que es la de la extensión universitaria eso genera conocimiento eso genera un diálogo de saberes con comunidades bueno la exposición aquí de la colega ha sido realmente muy importante para mostrar esa faceta digamos de transferencia o de extensión y creo que entonces es necesario empezar a pensar o a repensar la necesidad de desplazar esta idea de impacto o esta noción de impacto que maneja los financiamientos que maneja la evaluación de nuestras universidades y hacer un desplazamiento a la idea de circulación o sea lo único que nos interesa a nosotros es la publicación mainstream porque tiene un impacto ¿dónde? ¿cuál es el verdadero impacto? creo que vos Eduardo decías se publicaba un artículo de unos argentinos que habían logrado un patentamiento en Estados Unidos lo que te faltó es decir que ni siquiera nosotros lo podemos leer porque aquí en Perú vi que las bases de datos que ayer casi corto y moiro como decía mi abuela cuando vi 400 mil dólares que paga la universidad por tener esas bases de datos nuestro sistema no las tiene no las tuvimos ni las tenemos hoy o sea que yo misma no puedo leer un artículo que publique en Easy Web of Science cuando no tenemos accesible es un brain train total o sea hay argentinos y argentinas publicando para revistas donde surgen patentes etcétera etcétera que ni siquiera podemos leer en nuestro país entonces repensar ese desplazamiento que necesitamos hacer dejar de buscar el impacto en el circuito mainstream y empezar a buscar formas de circulación que son diversas formas de producción que también son diversas desarmando un poco ese nudo que hay que en algún momento se ató por el cual el prestigio internacional es ese prestigio mainstream no hay prestigio local no hay prestigio regional ni latinoamericano lo único que valdría para que entonces yo pueda promocionar para que mi institución reciba más financiamiento es ese circuito mainstream ¿cómo podemos hacer entonces para valorizar la multidimensionalidad de la circulación y de las formas de producción que tenemos y de conocimiento que tenemos ¿cómo podemos hacer para cambiar y construir un proyecto realmente sólido para que se pueda apuntar a una internacionalización que llamaría yo más regionalizante más latinoamericana ¿cómo estimular los circuitos locales? ¿por qué es más importante una universidad que esté inserta en la agenda mundial y no aquella que puede resolver un problema de su comunidad y que por lo tanto tiene que manejar y estar inserta en la agenda local y discutir con los agentes locales y discutir en los medios de comunicación también locales entonces para alcanzar esos propósitos y aquí trato de describir un poco las dimensiones de estas formas de circulación diversas que deberíamos observar hemos empezado nosotros con un proyecto digamos que es el que se expresaba en ese artículo que mencionaba acá la colega que tiene que ver con no generar un anti-ranking yo uso eso como un modo de provocación en realidad pero es generar una nueva forma de clasificar las universidades de conocer una tipología que no sea jerárquica al contrario que sea anti-jerárquica pues tanto vale una universidad inserta en su medio que hace extensión que conoce la realidad local y la puede influir como aquella que participa de la discusión esta internacional mainstream entonces ¿cómo llegar a esto? lo primero que necesitamos para desplazar la idea del impacto internacionalización así tipo unidireccional de adentro para afuera es empezar a observar empíricamente nuestras universidades ayer en la exposición del vicerector se observaba empíricamente la diversidad que tiene en esta universidad de centros de estudios de orientaciones de esas investigaciones de equipos ya formados de relaciones con distintos espacios de las comunidades del Perú entonces primero hacer una observación de abajo hacia arriba los rankings hacen el trabajo al revés toman la base de premios Nobel toman la base de Easy Web of Science o Scopus cuentan y sacan conclusiones entonces necesitamos empezar al revés estudios que analicen las universidades de abajo para arriba en base a su realidad el estudio de la UNSAM que es la Universidad Nacional de San Martín en el que en estos momentos estamos trabajando nos muestra que hay diversas dimensiones y si pasamos a lo siguiente lo que estamos proponiendo y que hoy es nuestro manual de indicadores el manual que hemos construido en nuestra universidad que es la Universidad Nacional de Cuyo solo esto es un ejemplo y la letra es muy chiquita porque son muchos indicadores pero lo que estamos construyendo son lejos y contrario a la idea de indicadores de internacionalización indicadores de circulación que valoricen tanto la circulación local la nacional la regional como la internacional supuestamente mainstream ¿no es cierto? y transnacional no mainstream también entonces por ejemplo ¿cuáles son los ámbitos de colaboración? fíjense que siempre en esos estudios y los rankings sobre todo trabajan con la idea de endogamia una universidad que no sirve es la universidad donde los investigadores publican en Argentina o publican en su propia universidad lo que sirve es la exogamia ¿no? publicar afuera dialogar con todos los de afuera ahora sin embargo las formas de colaboración son muy diversas ¿no? porque se puede colaborar con autores e investigadores de otra universidad del mismo país que implica el trabajo sobre dos regiones de un mismo país la observación de dos regiones locales diferentes se puede por ejemplo uno de los indicadores yo les puse los cuatro para que vean lo que tratamos de relevar por un lado el porcentaje de aquellos que han trabajado al menos un artículo en coautoría con un investigador de la misma institución ahora sin pensar en indexación solo en formas de colaboración en publicaciones de todo tipo pero después ¿cuáles son los que han publicado al menos un artículo en coautoría con un investigador de otras instituciones nacionales? ¿cuándo? con latinoamericanos y ¿cuándo? con extranjeros no latinoamericanos porque la latinoamericana no hay forma de medirla la colaboración ahora les voy a decir por qué y en ámbitos de circulación ¿dónde publican nuestros investigadores? lo único que miden los rankings es Scopus y Web of Science nosotros estamos ahora tratando de medir la circulación latinoamericana no solo separadamente en Cielo y Scopus Cielo y perdón y Redalic que son las que ofrecen este tipo de indicadores sino en una nueva base de datos que es esta que se llama MELI-CA y que es una base que estamos fusionando en este momento con una iniciativa que ha surgido de esta nueva organización que se llama MELI-CA que está financiadora sostenida por UNESCO que trata de fusionar esa información de revistas que estaban indexadas y evaluadas en Redalic y en Cielo y en un paso siguiente DOAS y en un paso siguiente Latindex ojalá en poco tiempo podamos tener una base de datos que nos muestre la publicación de nuestros docentes investigadores investigadores de toda América Latina en las 10.000 revistas que circulan en nuestra región ese es el segundo proyecto actual más bien regional entonces como para terminar porque veo que me quedan cinco minutitos tanto desde los estudios de abajo para arriba de observar las propias universidades y sus formas de conocimiento y las universidades indígenas y toda la diversidad de conocimientos que tenemos en América Latina hasta estimular el circuito latinoamericano y generar esta base de datos que nos permita por fin conocer porque piensen que yo no puedo poner a Nicolás Lynch en una base de datos como Redalique y sacar sus publicaciones latinoamericanas no, porque sale muy poquito sale lo que tiene Redalique en sus mil revistas que puede que Nicolás no haya publicado ahí Voy a Cielo también son otras mil revistas no es todas las revistas latinoamericanas si esta base nos permite meter allí no digo las 10.000 pero al menos las 7.000 evaluadas por Latindex Redalique y Cielo ahí si vamos a tener un nuevo indicador que además le va a servir mucho a las ciencias sociales y humanas que son las que publican mayormente en portugués y en español en ese sistema entonces más allá de las diversas situaciones de dependencia académica o de intervención exógena de las que hablaba al comienzo que vienen acompañando esta globalización académica en nuestras universidades yo creo que y aquí ayer también lo pudimos observar hay distintos estilos tanto individuales como institucionales de producción y de circulación entonces lo que indica esto es la necesidad de una reflexión seria por parte de las universidades de las políticas científicas y públicas digamos de cada país y de la propia comunidad académica para pensar la pertinencia y el sentido de los criterios de evaluación que se vienen aplicando no se trata de que nos desconectemos de la ciencia mundial no estoy proponiendo no estoy viniendo a la Samir Amin a proponerles desconectémonos de la ciencia mundial ahora tampoco desconocer la pertinencia y la importancia de la evaluación de los pares pero piensen que la indexación termina siendo que no evaluamos la originalidad de los trabajos de hecho ni se lee en el CONICET lo que evalúan los investigadores es si está indexada y ahí viene el punto en la grilla y si tiene factor de impacto tiene el otro puntito ya no se plantea ni hay tiempo quizás de parte de los investigadores como para leer la originalidad de los trabajos entonces de lo que se trata mi juicio es de determinar libremente los criterios de evaluación de la calidad según el país según la universidad y atender a las exigencias de la ciencia a nivel internacional pero también de la ciencia a nivel nacional y de las agendas locales de investigación creo que la endogamia la podemos encontrar en lo mainstream en la corriente principal y en lo local porque no vamos a negar que hay endogamia en nuestras universidades también ahora el conocimiento creativo puede surgir de creo yo solamente de universidades realmente integradas en su entorno y en su territorio con investigadores que se relacionen con la agenda local entonces la medición de la producción científica que circula fuera del circuito de la corriente principal aparece realmente ante nuestros ojos y permite potenciar proyectos de intervención en fin creo que la ciencia latinoamericana tiene mucho para ganar si logra regionalizar que regionalizar es una forma de internacionalizar un poco la endogamia y localizar un poquito la exogamia muchas gracias aplausos 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 aplausos